Señor director, adelante. Caballera de hombres. Y uno diría, es por moda esto del pelo largo en los caballeros. Es cierto, hoy en día como que no se está usando mucho, no está en tendencia. Está así de repente el corte peso pluma, un poquito rebajadito por acá. El mullet. Es verdad, el mullet, muy bien Natalia. Cambió ya. No está tan de moda el pelo largo. Yo me quedé en la época de Ricky Martin y eso cuando me quedaba su pelo largo. ¿Verdad? Es como mía ese tipo. Es como mía. Rafa, por ejemplo, también, ¿verdad? Así que vamos a hablar con ellos y vamos a conocer a nuestro primer participante que se abra la cortina. Fue como una. Bien recibimos. Es Agostini, chicos. Sí, señor. Eso. Sí, señor. Por favor, por favor, decíles que alguien le dijo que verás igual a Agostini, ¿verdad? Sí. Y me suelen comparar con muchos grandes artistas. Los rockeros también que tienen pelo largo. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo andamos, Pablo? Todo bien. Todo bien. Vení, pues, síganme los buenos. Vamos un poquito más aquí para el medio. Vamos a hablar acerca de este... Te puedes dar así un chico y la vuelta, ponerte de costadito. Ahí está. Bueno. Ay, no, que no se dejen engañar. No está todavía del todo suelto. Está como dobladito ahí, ¿verdad? Esperen un rato porque... Está colgado. Está. ¿Qué pasó? Está doblado. Está tipo en rodeto. Doblado. ¿Qué? Carlito, estamos hablando del cabello, por favor. Pablo, ¿hace cuánto tenés tu pelo largo? Desde el 2005. Terminé el colegio en el 2004. Y los famosos no te dejan tener. Yo solo tenía por acá, ¿verdad? Me mandaban cortar los jefes de estudio. Eso es. ¿De qué colegio, ¿verdad? Nacional del Luque. Yo soy de Nacional del Luque. Sí, le envío un gran saludo a todo el pueblo luqueño. La República del Luque Caramba. Y la época del colegio Fernando de la Mora también. Abrimos cortina. Recibimos al siguiente participante. ¡Hola! Hola, Julio. ¿Cómo andamos, querido? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vos también tenés repinta de rockero? Más o menos. Algo así. Algo así. Bueno, venía acá. Vamos a hablar. Julio. Hola, Julio. ¿Qué parece Marcelo Burgos? ¿Tiene un aire? ¿Qué tal? Sí. ¿Aire acondicionado en su casa tiene? Tiene un aire. No, no, no. Mentira. Mentira. ¿Dice eso? Sí, dice él. ¿Cómo no? Y Julio, claro que no. ¿Qué es lo que decís? Todo bien. ¿Dónde venís? De Luque. De Luque también. ¿También se conocen con Pablo? Y nos acabamos de conocer. Ahora se conocen. Estamos todos así en el ambiente ya. Había sido. Y ya nos pasamos números ya. Ah, muy bien, muy bien. O sea, son amigos gracias al pelo largo. Con amores. Y algo así. Preguntamos en qué peluquería nos vamos. Y se van a pasar tips de juego, como sé, para desenredar tu pelo. ¿Cómo dormís? También una buena pregunta. Cerrando los ojos. Cerrando los ojos. Acostado. ¿Cómo duerme con su pelo largo? ¿Cómo te van a estar así todo el programa conmigo? Porque te extrañamos eso de Patricia. Valora. Bueno, ¿pero te hace rodete alto acá para dormir? ¿O te ata por la cabecera? Me lío todo porque soy medio malo durmiendo así. ¿Verdad? ¿Y de verdad se te quiere? A mí se me quiere ir todo mi pelo así. La llamada. ¿Le puedo preguntar a Pablo cómo hace para dormir con su pelo largo, suelto o atado? Todo un problema, suelto. Tiene que ir todo hacia un costado. Y después en tus sueños a veces se te lía todo por la garganta. Es un problema. ¿Verdad? Dicen que su personaje favorito en Halloween es la llamada. Bueno, permiso. Vuelvo por acá con Julio. Te quiero preguntar a qué te dedicas. Yo soy de Libri, una empresa online. ¿Gastronomía? No, ropa. Prenda para damas. Prenda para damas, muy bien. ¿Delivery, moto? En auto. En auto. Delivery, suciente. La moto también puede ser que te moleste con el casco. Póngate un poco de costado ya, Julio. Vamos a empezar. A mirar, él tiene un rodetito. Julio parece un samurái. Sí. Ah, verdad, sí. No, serio. Guerrero. Guerrero. Los grandes guerreros usaban cabellos largos. Mi papá. Sansón. Buen dato, buen punto. Abrimos, cortina. ¿Será ya el participante? ¿A qué le tienen tanto miedo? A ver. Hola, José. Él es lo que yo vi que era larguísimo. ¿Cómo andamos, José? Bien. ¿Y usted? Hola, José. Hola, José. ¿Cómo te queda tu pelo? Bueno, ni por José. Pasa. Acercate y llegá, pues. ¿Cómo se dice? Hola, José. Hola, José. Él fue que vio algo que parecía recontralargo. ¿Será? ¿Será hay uno más largo? Más o menos. Yo creo que hay uno más largo, como dijo el compañero. ¿En serio? ¿En serio de pelo largo? El último es el broche de oro. No, pero... El todo le hubiese traído a Benicio también. ¿Vos sos paraguayo? Yo soy paraguayo de la ciudad de Ñembe. ¿Vos sos de Ñembe? Sí, soy de Ñembe. ¿A qué te dedicas, José? Yo me dedico a la barbería. Estoy trabajando como barbero, también en la ciudad de Ñembe. Ajá, tenés tu local, estás trabajando con alguien más. Estoy trabajando para una barbería. Ajá, bien, 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 bien. ¿Y los cuerpos se animan a dejarse así el pelo largo hoy en día o es poco? Sí, vos me... Sí, la verdad que sí se... Te dicen, te dicen, voy a dejarme, pero como dijo Carlitos hace rito... No aguantan, ¿verdad? No aguantan el proceso. Un momento, hay un proceso cuando está largo, pero no tan largo, y ahí es como que ya no aguantan más. No entiendes qué es lo que pasó, sí. Y bueno, ahí es donde caemos todos, ¿verdad? Claro, ahí terminamos. Recurrimos la tijera. ¿En serio le pareces al vocalista Noa, Noa? Porque pone por música Noa, Noa. Es que le repareces. Y tiene que estar largo. Ahí está. Noa, noa, noa es joven. Es igual. Es igual, es igual. Espera. Es desnuda, teníamos... El pelo de José, por favor. ¿Podemos soltar ya? Ese no es. No, no es. A ver, ni un chiqui más adelante. Hay razón. Explícame por qué hay razón. Y soltaste el pelo, José, por favor. ¿Puedes soltarte ya el pelo? Sí, claro. Ahí está. Le reparece. Y podemos volver a poner la imagen, señor Héctor, porque es impresionante el parecido que tiene, ¿cierto? Con el vocalista de Noa, Noa. Es que le reparece. Le parece muchísimo. Ah, bueno. Qué pelazo tiene los tres. Él es la joven. O sea, hay que... Mirá, ¡ay, ay! ¡Eres igual! Te dije que es igual. Es idéntico. Pero son... Anabel también le parece. Son hermanos. O sea, él es, entonces... Según ellos, él es el ganador. Pero hay que medir después. Vamos a medir, sí, señor. Pero recibimos al último participante. ¿De quién se trata? Hola, brindos. Cortina. Oli. ¿A qué? Hola. ¿Qué hizo paso? Hola, mi amor. Ah, mira. Hola. Hola, tía. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, mami. Sí. ¿Qué tal, Claudia? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Puedo hablar con Oscar? Sí. Sí. Hola, Oscar. Hola, Tocayo. ¿Qué tal? Bien. ¿Puedes venir conmigo? Vamos, pues. Vení, mami, acompáñanos. Él es en serio el último participante. ¡Epa! Veo abundancia y oro. Qué churro que es tu hijo, Claudia. Gracias. Felicidades. En serio. ¿Es tu único hijo? No, tengo otro. ¿Tenés otro? ¿Tiene el pelo largo también? No. Él sí. Bueno, vení un poquitito más para adelante para que se pueda apreciar. ¿Cuántos años tienes, Oscar? Siete. Siete años. ¡Oh, vos! Eso es re alto. ¿Sí? ¿Y hace cuánto? Hace ocho años no se cortó. Bueno. Bueno, espera, permiso. Es pregunta para la mami. O sea, ¿nunca le cortaste su pelo? Le corté hace dos meses por ahí. Claro, pero las puntas. Quince centímetros por ahí. Quince centímetros. Pero siempre usó largo entonces. Sí, siempre usó. Y quiero entender, ¿usás tu pelo largo porque vos querés tener tu pelo largo, mi amor? Sí. Sí, vos le decís a mamá, no, no me cortes. Ese es Benicio. No, vos querés tener. ¿Y por qué decidiste tener tu pelo largo? ¿Por qué le copiaste a alguien, viste, en algún dibujito, alguna película? No. No, vos solito nomás. ¿Qué le gusta? O te dijiste, mami, quiero tener mi pelo largo. ¿Qué te importa decirle, Oscar? No, cómo picó. Pero la tía Patia quiere saber. Antes de seguir hablando, podemos ver ya el pelo de Oscar. ¿Les parece? Mami, por favor, ayúdame. Oscar, vamos a mirar tu pelo, ¿sí? Porque todos estaban ponderando de que era demasiado lindo tu cabello. Miren lo que es esto. A ver, ponete de costadito, amor. Impresionante. Ay, jue, hermoso. Dios mío. Qué hermoso tu cabello, Oscar. Encima tiene medio así rulitos. Tía Nato, vamos a proceder a medir. Espera, ¿cómo me traen una sillita así para que yo me pueda subir? ¿Voyco de sis? No, voy a poder. Arrancamos por orden. Hay que darle a un tono mío, el voyco mío. ¿Voyco? Ahí está. Está medio mismo, Pati, ¿sí? Sí, medio mismo. La ayuda, me encanta. Vamos a pedir permiso, ¿eh? Nos está ayudando. Hay que estirar el pelo, ¿verdad? Sí, sí. Ahí es. Voy a hacer hasta el metro más largo, ¿eh? Sí. 99. Ay, jueza. No, 29. Acá casi un metro, no llega a un metro. El metro más largo llega al 99, Pati. Casi un metro. Perdón, 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 perdón. No, tú encima acá estamos guardando. Por favor, no estamos guardando. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, era Pablo. Bueno, casi un metro, señoras y señores, 99 centímetros. Que podría ser el nuevo grupo de Defender, ¿eh? La policía. ¿Vos sabés qué fue? ¿En serio? Así nos dice Julio. Bueno, Julio, lo lamento. ¿A vos no te gustaba que se te toque, verdad? Lo lamento, vamos a tener que ponerte recto, Julio. Permiso, yo voy a ayudar por acá. Ahí está. Permiso, Camigón. Tiene que ser en el medio mismo. Ahí vamos a tirar el último mechazito. Medimos. Ahí llegamos a 77. 77 centímetros. 77 centímetros. Bien. ¿Alguna vez te mediste tu pelo, Julio? No. La primera vez. Bien. Bueno, tiene 77 centímetros. Venga por acá, José. Vamos, José. José tiene mucho pelo. Hasta el color de ojo tenés igual que el de Noah Noah. Igual. ¿Estás idéntico? De verdad, sí. Ahora veo tus colores. Bueno, por favor, de costadito por lo menos ahí. Permiso que le... Ahí. Muy bien, para que se pueda apreciar. Me encanta porque están musicalizando. Bueno, a todo lo estoy poniendo en el medio mismo de la cabeza. Eso es. Hasta la punta del pelo es lo que estamos midiendo. 85. 85. ¿Qué pasa, José Luis? Hasta ahora a la cabeza está Pablo con 99 centímetros. 85. 85 centímetros. Ahora ya sabes. Casi, ¿eh? Casi, casi, José. Oscar, mi amor, ahora vos, ¿sí? En mi vida. A los carcitos. De costadito, mi amor. De costadito, por favor. Qué rico olor tiene aparte. Mi vida. A ver. A ver. A ver. Ahora sí, la música de tensión. Voy a llevar al último mechoncito, ¿sí? Sí. Irá también. Ay, ay, ay. ¿Cuánto me dirá? Ay, ay, ay. Oscar, recordemos 99 centímetros tiene Pablo. 99. Ay, ay, ay. Hasta el último mechoncito. El último mechoncito llega a 97. 97. Ay. ¿Me puedo creer? ¿Cuánto ganas de dos? 99. ¿Dos centímetros? Por dos centímetros. Por dos centímetros. Por dos centímetros. A 97 llegan los Oscars. Gracias. Felicitaciones, Pablo. Con casi un metro de largo cabello, sos el ganador. Muchísimas gracias, en serio. Un aplauso muy grande para todos los competidores. Todos se llevan de premio un vale. Especialmente para mi amigo Oscar, un capo pelazo. Va a tener muchas novias en mi taller. No, 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 no.